...de la misericordia de Dios, porque la Biblia tiene frases preciosas sobre la misericordia de Dios. Dice la Biblia, como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. ¿Se han fijado ustedes estos días de viento norte? ¡Qué cielo tan azul, tan resplandeciente, tan precioso! Así dice la Biblia, que deja nuestra alma la misericordia de Dios. Como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. Dice la Biblia, yo cogeré tus pecados y los lanzaré al fondo del mar para que nunca más vuelvan a salir a flote. Cristo perdona del todo, perdona todo y del todo. Todos nuestros pecados, trescientos mil millones de pecados que fuéramos capaces de cometer, todos nuestros pecados y del todo para siempre, nunca más nos vuelve a echar en cara lo que nos ha perdonado, la misericordia infinita de Dios. Pero esta infinita misericordia de Dios hay que armonizarla con su justicia, porque Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y esa misericordia infinita de Dios que nos perdona todo y del todo, no nos perdona un pecado como no pidamos perdón. Es condición indispensable para que Dios me perdone, que yo pida perdón. Y como no pida perdón, no me perdona. Aunque él sea infinitamente misericordioso, como no pida perdón, Dios no me perdona. Su justicia le impide perdonar a quien no pide perdón. Perdonar a quien no pide perdón es una monstruosidad que Dios no puede hacer. Porque Dios es justo, además de misericordioso, no puede hacer esa monstruosidad. Dios deseando perdonarme, si es un padrazo. Dios deseando perdonarme, pero hace falta que yo ponga la condición indispensable de pedir perdón. Porque como yo no pida perdón, Dios no puede perdonar. Dios infinitamente misericordioso, dispuesto a perdonar todo y del todo, pero infinitamente justo, que necesita la condición indispensable de que pidamos perdón si queremos que él nos perdone. Precisamente por eso el infierno es eterno. Hay gente, muchas dificultades contra el infierno. O ayer decía, dificultades contra la Santísima Trinidad, eso no se oye nunca. Que venga uno a decirme, y por qué en Dios hay tres personas, no habrá cinco, a mí me parece que debe haber cinco, eso no le importa a nadie. Que en Dios haya tres personas, no haya cinco, no le importa a nadie. Ahora, que hay infierno, eso hace pupa. Y hay montones de personas que quieren autoconvencerse que no hay infierno. Y empiezan a inventar dificultades. ¿Cómo Dios, siendo bueno, me va a condenar al infierno eterno? Eso no es posible. Vaya que sí es posible. Primero, que hay infierno eterno es dogma de fe. Se acabó, punto. No hay que discutirlo. Verdad revelada por Dios. Después de la muerte, cielo eterno, infierno eterno. Y no hay que discutir. Y todas las dificultades que se nos ocurran a nuestro pequeño entendimiento están de sobra frente a la afirmación de Cristo Dios. Hay cielo eterno, infierno eterno. Pero es que además, la razón lo explica. El infierno tiene que ser eterno. Porque el que no pida perdón antes de morir, no pedirá perdón después de morir. Con la muerte se acaba la posibilidad de pedir perdón. Y si uno muere sin pedir perdón de sus pecados, va a estar eternamente sin pedir perdón. Como Dios no puede perdonar. Mientras no pidamos perdón, el que no pide perdón antes de morir, eternamente sin pedir perdón. Y Dios no pide perdón, no porque a Dios le falta misericordia, porque al pecador le falta la condición indispensable de pedir perdón. Mientras no pidió perdón antes de morir, eternamente sin pedir perdón, no porque a Dios le falta misericordia, porque al pecador le faltó la condición indispensable de pedir perdón. Por eso el infierno es eterno, y el cielo también. El cielo también es eterno, porque en el cielo no se puede pecar. Una vez que te salvas, que has muerto en gracia de Dios, eternamente no volverás a poder pecar. Cielo eterno, infierno. Por lo tanto, que no venga nadie a decirme, si Dios es tan bueno, ¿cómo me va a condenar a un infierno eterno? Primero, que Dios no condena a nadie, ¿eh? Nos condenamos nosotros solitos, ¿eh? Dios no nos condena. Somos nosotros quienes elegimos el infierno. Porque nadie se va al infierno si no ha pecado. Y nadie peca si no quiere. Por lo tanto, el que se va al infierno es porque ha querido, Él ha pecado voluntariamente y Él no ha querido pedir perdón. Él elige el infierno. Y Dios, con pena, ve que elegimos el infierno. No ve con pena, pero respeta nuestra libertad. Dios no nos mete en el cielo a empujones. Dios respeta nuestra libertad. Nosotros elegimos el infierno y Dios, pues, nos deja, porque no nos quita la libertad, porque dejaríamos de ser hombres si nos quita la libertad. Dios no condena a nadie. Nos condenamos nosotros solitos, que elegimos el infierno. Y Dios, pues, manifiesta que nosotros hemos preferido el infierno a la gloria. Dios es tan bueno que, en lugar de darnos una vida, que podría haberlo hecho así, nos da una vida, nos da una libertad, y dice, ahí tienes una vida, ahí tienes una libertad, usa bien de tu libertad. Si usas bien, gloria eterna. Si usas mal, infierno eterno. Podría haberlo hecho así, y no nos hacía ningún agravio. Usemos bien de la libertad, y nos da la gloria. Usamos mal, nos da el infierno. Podría haberlo hecho así. Pues es tan bueno, que nos ha dicho, toma una vida, toma una libertad, usa bien de tu libertad, y te doy la gloria. Y si usas mal, pide perdón, y yo te perdón. El gran beneficio de la confesión, que Dios no tenía por qué haberlo puesto, y nos ha puesto la confesión, para que pidamos perdón de nuestros pecados, que Él está dispuesto a perdonarnos. Nos da la confesión. Llama a los apóstoles. A quienes vosotros perdonéis, yo perdón. A quienes vosotros no perdonéis, yo tampoco. Instituye la confesión. El sacramento del perdón. Para que todo el que quiera que Dios le perdone, vaya al sacerdote, su representante, su delegado, y el sacerdote, en nombre de Dios, perdona. A quienes vosotros perdonéis, yo perdono. A quienes vosotros no perdonéis, yo tampoco. Y hace el sacramento del perdón. El sacramento de la confesión. Y ya lo dice, ¿y yo por qué tengo que decirle mis pecados al sacerdote? Yo no, yo, a mí eso de confesarme con un cura, a mí eso no me hace gracia. Yo me confieso directamente con Dios. No vale. No vale. Porque el modo que Dios me perdone, no lo elijo yo, lo elige Él. Las condiciones del perdón, no las elijo yo, las elige Él. Y si Él hace el sacramento de la confesión, para perdonarnos, y yo rechazo el perdón que Dios me ofrece, y quiero hacerlo a mi aire, no vale. Yo tengo que aceptar el modo que Dios ha hecho para perdonarme, y si yo rechazo lo que Dios me ofrece, no vale. Nada de que yo me confieste directamente con Dios. Eso no vale. Pero además, no seamos ridículos, y no queramos enmendarle la plana a Dios. Cuando Dios ha hecho la confusión con un hombre, es porque es bueno que sea con un hombre. Nos conviene que sea con un hombre, que Dios podía haber hecho la confusión, con un muro, con un muro, un muro de piedra, como hacen los judíos, quemar al muro de las lamentaciones, allí a soltar el trapo, en el muro de Jerusalén. Dios podía haber hecho la confusión con un muro. No. ¿Por qué? Porque el muro es de piedra. El muro no oye. El muro no entiende. El muro no contesta. El muro no tranquiliza. El muro no consuela. El muro no anima. El muro no orienta. Y Dios que sabe que el pecador montones de veces necesita que le tranquilicen, que le consuelen, que le animen, que le orienten. Dios no hace la confusión con un muro que ni oye, ni entiende, ni contesta, ni tranquiliza, ni consuela, ni anima. Por un hombre que anima, que consuela, que tranquiliza, que orienta. Que Dios sabe hacer las cosas. ¿Tiene gracia? Que ahora vienen los médicos y me inventan el psicoanálisis. Y viene Freud y encuentra un método curativo y que es el psicoanálisis sin una copia de la confesión con una diferencia. Yo no sé si el médico, el psicoanalista, cura o no cura. No sé. Desde luego no perdona. Y encima cobra. Esa es la vida. Y los sacerdotes, ¿cuántas veces tenemos que hacer de psicoanalista? Desde luego gratis. Y encima perdonamos. Pues ahí tiene la gente que no se confiesa. No se confiesa. Se tiene alergia a la confesión. Pero, 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 ¿pudo hacer la cosa Dios más fácil? ¿Pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión? Que para que yo me confiese, Dios no me pide cultura. Dios no me pide un doctorado. Dios no me pide que saque una licenciatura. Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir. ¿Qué me pide Dios para perdonarme? Sinceridad. ¿Se puede pedir menos? Sinceridad. Que yo sea sincero. Que diga lo que tengo dentro. Que no engañe. Porque si engaño no sirve de nada. Hago una comedia y hago un pecado peor que todos los que he llevado. El sacrilegio. Dios me pide que diga la verdad. Que diga lo que tengo dentro con sinceridad. Yo digo lo que tengo dentro y Dios me perdona y no me pide más. Sinceridad. ¿Se puede pedir menos? ¿Y qué hace falta? Decirlos. Decir la verdad. ¿Y no te piden más y sales limpio? ¿Puede ser más fácil la confesión? Pues no. Ya están listillos. ¿Yo por qué me voy a confesar con un cura? Yo mis pecados son cosa mía. Yo mis pecados no tengo por qué decírselos a un cura. Yo no. Yo decirle al sacerdote mis pecados no. Mis pecados son cosa mía. ¡Haya tú! ¡Haya tú! Decidme si eso no es de idiota. De esto así por la calle así. Contones. Que no se confiesan porque ellos decirle un pecado al sacerdote. Bueno, es que a mí a mí eso de confesarme bueno, yo para qué me voy a confesar porque como voy a volver a caer otra vez bueno, pues si vuelves a caer te vuelves a levantar y te vuelves a confesar. me estoy acordando de aquel chiste de aquel borracho que iba pegando tumbos por la calle, ¿no? Y de repente pues se resbala ¡pum! Y se cae sentado en un charco y se queda ahí en remojo en el charco en remojo y pasa un amigo pero el fulano ¿pero qué haces ahí? Pues ya ve pues que me he resbalado pero muchacho levántate ¿qué haces ahí en remojo? Pero me levántate ¡oh! ¿y si me vuelvo a resbalar? ¿eh? Por si acaso vuelve a resbalar allí se queda en remojo en el charco ¿oí? Pues lo mismo yo no me confieso porque ¿y si vuelvo a pecar? Pues chicos te levantas de nuevo te confiesas de nuevo que la confusión te da fuerza primero te perdona lo pasado y te da fuerza para el futuro pero no, no yo no me confieso porque como yo a lo mejor voy a volver a pecar mira nadie está seguro de que nunca más volverá a pecar nadie lo único que podemos tener es hombre yo tengo buena voluntad yo intentaré corregirme voy a ver si me supero buena voluntad pero seguridad de que nunca más pecará eso no lo tiene nadie todo es buena voluntad intentaré no pecar a ver como me las arreglo superar la situación y si vuelvo a resbalar me vuelvo a levantar evidentemente bueno pero a mí es que me da mucha vergüenza eso de confesarme me da vergüenza pues sí lo comprendo porque en la confesión no se cuentan hazañas se cuentan miserias y eso no es agradable pero y que y por no humillarte en decir eso te vas a quedar con los pecados no merece la pena pasar ese pequeño trago de tener que revelarte como eres con sinceridad y que Dios te perdone no merece la pena con una diferencia yo no sé si el médico el psicoanalista cura o no cura no sé desde luego no perdona y encima cobra esa es la vida y los sacerdotes cuántas veces tenemos que hacer de psicoanalista desde luego gratis y encima perdonamos pues ahí tiene la gente que no se confiesa no se confiesa se tiene alergia a la confesión pero 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 pudo hacer la cosa Dios más fácil pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión que para que yo me confiese Dios no me pide cultura Dios no me pide un doctorado Dios no me pide que saque una licenciatura Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir que me pide Dios para perdonarme sinceridad se puede pedir menos sinceridad que yo sea sincero que diga lo que tengo dentro que no engañe porque si engaño no sirve de nada hago una comedia y hago un pecado peor que todos los que llevaba el sacrilegio Dios me pide que diga la verdad que diga lo que tengo dentro con sinceridad yo digo lo que tengo dentro y Dios me perdona y no me pide más sinceridad se puede pedir menos y que hace falta decirlos decir la verdad y no te piden más y sales limpio ¿puede ser más fácil la confesión? pues no ya está el listillo yo porque me voy a confesar con un cura yo mis pecados son cosa mía yo mis pecados no tengo por qué decírselos a un cura yo no yo decirle al sacerdote mis pecados no mis pecados son cosa mía allá tú allá tú decirme si eso no es de idiota de esto así por la calle así tontones que no se confiesan porque ellos decirle un pecado al sacerdote bueno es que a mí a mí eso de confesarme bueno yo para qué me voy a confesar porque como voy a volver a caer otra vez bueno pues si vuelves a caer te vuelves a levantar y te vuelves a confesar estoy acordando de aquel chiste de aquel borracho que iba pegando tumbos por la calle y de repente pues se resbala ¡pum! y se cae sentado en un charco y se queda ahí en remojo en el charco en remojo y pasa un amigo pero el fulano ¿pero qué haces ahí? pues ya ve pues que me he resbalado pero muchacho levántate ¿qué haces ahí en remojo? pero me levántate ¡oh! y si me vuelvo a resbalar ¿eh? por si acaso vuelve a resbalar allí se queda en remojo en el charco ¿oí? pues lo mismo yo no me confieso porque ¿y si vuelvo a pecar? pues chico te levantas de nuevo te confies las condiciones del perdón no las elijo yo las elige él y si él hace el sacramento de la confesión para perdonarnos y yo rechazo el perdón que Dios me ofrece y quiero hacerlo a mi aire no vale yo tengo que aceptar el modo que Dios ha hecho para perdonarme y si yo rechazo lo que Dios me ofrece no vale nada de que yo me confieste directamente con Dios eso no vale pero además no seamos ridículos y no queramos enmendarle la plana a Dios cuando Dios ha hecho la confusión con un hombre es porque es bueno que sea con un hombre nos conviene que sea con un hombre que Dios puede haber hecho la confusión con un muro con un muro un muro de piedra como hacen los judíos quemar al muro de las lamentaciones allí a soltar el trapo en el muro de Jerusalén Dios podría haber hecho la confusión con un muro no ¿por qué? porque el muro es de piedra el muro no oye el muro no entiende el muro no contesta el muro no tranquiliza el muro no consuela el muro no anima el muro no orienta y Dios que sabe que el pecador montones de veces necesita que le tranquilicen que le consuelen que le animen que le orienten Dios no hace la confusión con un muro que ni oye ni entiende ni contesta ni tranquiliza ni consuela ni anima con un hombre que anima que consuela que tranquiliza que orienta que Dios sabe hacer las cosas ¿tiene gracia? que ahora vienen los médicos y me inventan el psicoanálisis y viene Freud y encuentra un método curativo y que es el psicoanálisis sin una copia de la confesión con una diferencia yo no sé si el médico el psicoanalista cura o no cura no sé desde luego no perdona y encima cobra esa es la vida y los sacerdotes ¿cuántas veces tenemos que hacer de psicoanalista? desde luego gratis y encima perdonamos pues ahí tiene la gente que no se confiesa no se confiesa se tiene alergia a la confesión pero 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 ¿pudo hacer la cosa Dios más fácil? ¿pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión? que para que yo me confiese Dios no me pide cultura Dios no me pide un doctorado Dios no me pide que saque una licenciatura Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir ¿qué me pide Dios para perdonarme? sinceridad se ve haberlo hecho así y no nos hacía ningún agravio usemos bien de la libertad y nos da la gloria usamos mal nos da el infierno podía haberlo hecho así pues es tan bueno que nos ha dicho toma una vida toma una libertad usa bien de tu libertad y te doy la gloria y si usas mal pide perdón y yo te perdón el gran beneficio de la confesión que Dios no tenía por qué haberlo puesto y nos ha puesto la confesión para que pidamos perdón de nuestros pecados que le está dispuesto a perdonarnos nos da la confesión llama a los apóstoles a quienes vosotros perdonéis yo perdono a quienes vosotros no perdonéis yo tampoco instituye la confesión el sacramento del perdón para que todo el que quiera que Dios le perdone vaya al sacerdote su representante su delegado y el sacerdote en nombre de Dios perdona a quienes vosotros perdonéis yo perdono a quienes vosotros no perdonéis yo tampoco y hace el sacramento del perdón el sacramento de la confesión y ya lo dice y yo por qué tengo que decirle mis pecados al sacerdote yo no yo a mí eso de confesarme con un cura a mí eso no me hace gracia yo me confieso directamente con Dios no vale no vale porque el modo que Dios me perdone no lo elijo yo lo elige él las condiciones del perdón no las elijo yo las elige él y si él hace el sacramento de la confesión para perdonarnos y yo rechazo el perdón que Dios me ofrece y quiero hacerlo a mi aire no vale yo tengo que aceptar el modo que Dios ha hecho para perdonarme y si yo rechazo lo que Dios me ofrece no vale nada de que yo me confieso directamente con Dios eso no vale pero además no seamos ridículos y no queramos enmendarle la plana a Dios cuando Dios ha hecho la confusión con un hombre es porque es bueno que sea con un hombre nos conviene que sea con un hombre que Dios puede haber hecho la confusión con un muro con un muro un muro de piedra como hacen los judíos quemar al muro de las lamentaciones allí a soltar el trapo en el muro de Jerusalén Dios podría haber hecho la confusión con un muro no ¿por qué? porque el muro es de piedra el muro no oye el muro no entiende el muro no contesta el muro no tranquiliza el muro no consuela el muro no anima el muro no orienta y Dios que sabe que el pecador montones de veces necesita que le tranquilicen que le consuelen que le animen que le orienten Dios no hace la confusión con un muro que ni oye ni entiende ni contesta ni tranquiliza ni con el muro no tranquiliza el muro no consuela el muro no anima el muro no orienta y Dios que sabe que el pecador montones de veces necesita que le tranquilicen que le consuelen que le animen que le orienten Dios no hace la confusión con un muro que ni oye ni entiende ni contesta ni tranquiliza ni consuela ni anima con un hombre que anima que consuela que tranquiliza que orienta que Dios sabe hacer las cosas ¿tiene gracia? que ahora vienen los médicos y me inventan el psicoanálisis y viene Freud y encuentra un método curativo y que es el psicoanálisis sin una copia de la confesión con una diferencia yo no sé si el médico el psicoanalista cura o no cura no sé desde luego no perdona y encima cobra esa es la vida y los sacerdotes ¿cuántas veces tenemos que hacer de psicoanalista? desde luego gratis y encima perdonamos pues ahí tiene la gente que no se confiesa no se confiesa se tiene alergia a la confesión pero 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 ¿pudo hacer la cosa Dios más fácil? ¿pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión? que para que yo me confiese Dios no me pide cultura Dios no me pide un doctorado Dios no me pide que saque una licenciatura Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir ¿qué me pide Dios para perdonarme? sinceridad ¿se puede pedir menos? sinceridad que yo sea sincero que diga lo que tengo dentro que no engañe porque si engaño no sirve de nada hago una comedia y hago un pecado peor que todos los que llevaba el sacrilegio Dios me pide que diga la verdad que diga lo que tengo dentro con sinceridad yo digo lo que tengo dentro y Dios me perdona y no me pide más sinceridad ¿se puede pedir menos? ¿y qué hace falta? decirlos decir la verdad y no te piden más y sales limpio ¿puede ser más fácil la confesión? pues no ya está el listillo ¿yo por qué me voy a confesar con un cura? yo mis pecados son cosa mía yo mis pecados no tengo por qué decírselos a un cura yo no yo decirle al sacerdote mis pecados no mis pecados son cosa mía ¡haya tú! ¡haya tú! decirme si eso no es de idiota de esto así por la calle así montones que no se confiesan porque ellos decirle un pecado al sacerdote no bueno es que a mí a mí eso de confesarme un hombre que anima que consuela que tranquiliza que orienta que Dios sabe hacer las cosas tiene gracia que ahora vienen los médicos y me inventan el psicoanálisis y viene Freud y encuentra un método curativo y que es el psicoanálisis sin una copia de la confesión con una diferencia yo no sé si el médico el psicoanalista cura o no cura no sé desde luego no perdona y encima cobra esa es la vida y los sacerdotes ¿cuántas veces tenemos que hacer de psicoanalista? desde luego gratis y encima perdonamos pues ahí tiene la gente que no se confiesa no se confiesa se tiene alergia a la confesión pero, pero, pero pudo hacer la cosa Dios más fácil pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión que para que yo me confiese Dios no me pide cultura Dios no me pide un doctorado Dios no me pide que saque una licenciatura Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir que me pide Dios para perdonarme sinceridad se me ha hecho así y no nos hacía ningún agravio usemos bien de la libertad y nos da la gloria usamos mal nos da el infierno podía haberlo hecho así pues es tan bueno que nos ha dicho toma una vida toma una libertad usa bien de tu libertad y te doy la gloria y si usas mal pide perdón y yo te perdono el gran beneficio de la confesión que Dios no tenía por qué haberlo puesto y nos ha puesto la confesión para que pidamos perdón de nuestros pecados que le está dispuesto a perdonarnos nos da la confesión llama a los apóstoles a quienes vosotros perdonéis yo perdono a quienes vosotros no perdonéis yo tampoco instituye la confesión el sacramento del perdón para que todo el que quiera a que Dios le perdone vaya al sacerdote su representante su delegado y el sacerdote en nombre de Dios perdona a quienes vosotros perdonéis yo perdono a quienes vosotros no perdonéis yo tampoco y hace el sacramento del perdón el sacramento de la confesión y ya lo dice y yo por qué tengo que decirle mis pecados al sacerdote yo no yo a mí eso de confesarme con un cura a mí eso no me hace gracia yo me confieso directamente con Dios no vale no vale porque el modo que Dios me perdone no lo elijo yo lo elige él las condiciones del perdón no las elijo yo las elige él y si él hacele el sacramento de la confesión para perdonarnos y yo rechazo el perdón que Dios me ofrece que Dios sabe hacer las cosas tiene gracia que ahora vienen los médicos y me inventan el psicoanálisis y viene Freud y encuentra un método curativo y que es el psicoanálisis sin una copia de la confesión con una diferencia yo no sé si el médico el psicoanalista cura o no cura no sé desde luego no perdona y encima cobra esa es la vida y los sacerdotes cuántas veces tenemos que hacer de psicoanalista desde luego gratis y encima perdonamos pues ahí tiene la gente que no se confiesa no se confiesa se tiene alergia a la confesión pero 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 pudo hacer la cosa Dios más fácil pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión que para que yo me confiese Dios no me pide cultura Dios no me pide un doctorado Dios no me pide que saque una licenciatura Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir que me pide Dios para perdonarme sinceridad ¿se puede pedir menos? sinceridad que yo sea sincero que diga lo que tengo dentro que no engañe porque si engaño no sirve de nada hago una comedia y hago un pecado peor que todos los que llevaba el sacrilegio Dios me pide que diga la verdad que diga lo que tengo dentro con sinceridad yo digo lo que tengo dentro y Dios me perdona y no me pide más sinceridad ¿se puede pedir menos? ¿y qué hace falta? decirlos decir la verdad y no te piden más y sales limpio ¿puede ser más fácil la confesión? pues no ya están listillos yo porque me voy a confesar con un cura yo mis pecados son cosa mía yo mis pecados no tengo por qué decírselos a un cura yo no yo decirle al sacerote mis pecados no mis pecados son cosa mía allá tú allá tú decirme si eso no es de idiota de esto así por la calle así contones que no se confiesan porque ellos decirle un pecado al sacerote no bueno es que a mí a mí eso de confesarme bueno yo para que me voy a confesar porque como voy a volver volver a caer otra vez bueno pues si vuelves a caer te vuelves a levantar y te vuelves a confesar me estoy acordando de aquel chiste de aquel borracho que iba pegando tumbos por la calle y de repente pues se resbala y se cae sentado en un charco y se queda ahí en remojo en el charco en remojo y pasa un amigo pero el fulano pero que haces ahí pues ya ve pues que me he resbalado pero muchacho levántate que haces ahí en remojo y de repente pues se resbala y se cae sentado en un charco y se queda ahí en remojo en el charco en remojo y pasa un amigo pero el fulano pero que haces ahí pues ya ve pues que me he resbalado pero muchacho levántate que haces ahí en remojo pero me levántate y si me vuelvo a resbalar por si acaso vuelve a resbalar allí se queda en remojo en el charco pues lo mismo yo no me confieso porque y si vuelvo a pecar pues chicos te levantas de nuevo te confiesas de nuevo que la confusión te da fuerza primero te perdona lo pasado y te da fuerza para el futuro pero no, no yo no me confieso porque como yo a lo mejor voy a volver a pecar mira nadie está seguro de que nunca más volverá a pecar nadie lo único que podemos tener es hombre yo tengo buena voluntad yo intentaré corregirme voy a ver si me supero buena voluntad pero seguridad de que nunca más pecará eso no lo tiene nadie todo es buena voluntad intentaré no pecar a ver como me las arreglo superar la situación y si vuelvo a resbalar me vuelvo a levantar evidente bueno pero a mi es que me da mucha vergüenza eso de confesarme me da vergüenza pues si lo comprendo porque en la confesión no se cuentan hazañas se cuentan miserias y eso no es agradable pero y que y por no humillarte en decir eso te vas a quedar con los pecados no merece la pena pasar ese pequeño trago de tener que revelarte como eres con sinceridad y que Dios te perdone no merece la pena con una diferencia yo no se si el médico el psicoanalista cura o no cura no se desde luego no perdona y encima cobra esa es la vida y los sacerdotes cuantas veces tenemos que hacer de psicoanalista desde luego gratis y encima perdonamos pues ahí tiene la gente que no se confiesa no se confiesa se tiene alergia a la confesión pero 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 pudo hacer la cosa Dios más fácil pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión que para que yo me confiese Dios no me pide cultura Dios no me pide un doctorado Dios no me pide que saque una licenciatura Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir que me pide Dios para perdonarme sinceridad ¿se puede pedir menos? sinceridad que yo sea sincero que diga lo que tengo dentro que no engañe porque si engaño no sirve de nada hago una comedia y hago un pecado peor que todos los que he llevado el sacrilegio Dios me pide que diga la verdad sinceridad que yo sea sincero que diga lo que tengo dentro que no engañe porque si engaño no sirve de nada hago una comedia y hago un pecado peor que todos los que he llevado el sacrilegio Dios me pide que diga la verdad que diga lo que tengo dentro con sinceridad yo digo lo que tengo dentro y Dios me perdona y no me pide más sinceridad ¿se puede pedir menos? ¿y qué hace falta? decirlos decir la verdad y no te piden más y sales limpio ¿puede ser más fácil la confesión? pues no ya están listillos yo porque me voy a confesar con un cura yo mis pecados son cosa mía yo mis pecados no tengo por qué decírselos a un cura yo no yo decirle al sacerote mis pecados no mis pecados son cosa mía allá tú allá tú decidme si eso no es de idiota de esto así por la calle así con tonos que no se confiesen porque ellos decirle un pecado al sacerote no bueno es que a mí a mí eso de confesarme bueno yo para que me voy a confesar porque como voy a volver a caer otra vez bueno pues si vuelves a caer te vuelves a levantar y te vuelves a confesar estoy acordando de aquel chiste de aquel borracho que iba pegando tumbos por la calle ¿no? y de repente pues se resbala ¡pum! y se cae sentado en un charco y se queda ahí en remojo en el charco en remojo y pasa un amigo pero el fulano ¿pero qué haces ahí? pues ya ves pues que me he resbalado pero muchacho levántate ¿qué haces ahí en remojo? pero me levántate ¡oh! y si me vuelvo a resbalar ¿eh? por si acaso vuelve a resbalar allí se queda en remojo en el charco ¿eh? pues lo mismo yo no me confieso porque ¿y si vuelvo a pecar? pues chico te levantas de nuevo te confiesas de nuevo que la confusión te da fuerza primero te perdona a lo pasado y te da fuerza para el futuro pero no, no yo no me confieso porque como yo a lo mejor voy a volver a pecar mira nadie está seguro de que nunca más volverá a pecar nadie lo único que podemos tener es hombre yo tengo buena voluntad yo intentaré corregirme voy a ver si me supero buena voluntad pero seguridad de que nunca más pecará eso no lo tiene nadie todo es buena voluntad intentaré no pecar a ver cómo me las arreglo superar la situación y si vuelvo a resbalar me vuelvo a levantar evidente bueno pero a mí es que me da mucha vergüenza eso de confesarme me da vergüenza pues sí lo comprendo porque en la confesión no se cuentan hazañas se cuentan miserias y eso no es agradable pero ¿y qué? y por no humillarte en decir eso te vas a quedar con los pecados no merece la pena el que no pida perdón antes de morir no pedirá perdón después de morir con la muerte se acaba la posibilidad de pedir perdón y si uno muere sin pedir perdón de sus pecados va a estar eternamente sin pedir perdón como Dios no puede perdonar mientras no pidamos perdón el que no pide perdón antes de morir eternamente sin pedir perdón y Dios eternamente sin perdonar no porque a Dios le falte misericordia porque al pecador le falta la condición indispensable de pedir perdón mientras él no pida perdón Dios no puede perdonar no pidió perdón antes de morir eternamente sin pedir perdón Dios eternamente sin perdonar no porque a Dios le falte misericordia porque al pecador le faltó la condición indispensable de pedir perdón por eso el infierno es eterno y el cielo también el cielo también es eterno porque en el cielo no se puede pecar. Una vez que te salvas, que has muerto en gracia de Dios, eternamente no volverás a poder pecar. Cielo eterno, infierno. Por lo tanto, que no vengan a decirme, si Dios es tan bueno, ¿cómo me va a condenar a un infierno eterno? Primero, que Dios no condena a nadie, ¿eh? Nos condenamos nosotros solitos, ¿eh? Dios no nos condena. Somos nosotros quienes elegimos el infierno. Porque nadie se va al infierno si no ha pecado. Y nadie peca si no quiere. Por lo tanto, el que se va al infierno es porque ha querido, él ha pecado voluntariamente, y él no ha querido pedir perdón, él elige el infierno. Y Dios con pena ve que elegimos el infierno. No ve con pena, pero respeta nuestra libertad. Dios no nos mete en el cielo a empujones. Dios respeta nuestra libertad. Nosotros elegimos el infierno y Dios, pues, nos deja, porque no nos quita la libertad, porque dejaríamos de ser hombres si nos quita la libertad. Dios no condena a nadie. Nos condenamos nosotros solitos, que elegimos el infierno. Y Dios, pues, manifiesta que nosotros hemos preferido el infierno a la gloria. Dios es tan bueno que en lugar de darnos una vida, que podría haberlo hecho así, nos da una vida, nos da una libertad, y dice, ahí tienes una vida, ahí tienes una libertad, usa bien de tu libertad. Si usas bien, gloria eterna. Si usas mal, infierno eterno. Podría haberlo hecho así, y no nos hacía ningún agravio. Usemos bien de la libertad, y nos da la gloria. Usamos mal, nos da el infierno. Podría haberlo hecho así. Pues es tan bueno que nos ha dicho, toma una vida, toma una libertad, usa bien de tu libertad, y te doy la gloria. Y si usas mal, pide perdón, y yo te perdón. El gran beneficio de la confesión, que es de que yo me confieso directamente con Dios. Eso no vale. Pero además, no seamos ridículos, y no queramos enmendarle la plana a Dios. Cuando Dios ha hecho la confusión con un hombre, es porque es bueno que sea con un hombre. Nos conviene que sea con un hombre. Que Dios puede haber hecho la confusión con un muro, con un muro, un muro de piedra, como hacen los judíos, quemar al muro de las lamentaciones, allí a soltar el trapo. En el muro de Jerusalén, Dios podría haber hecho la confusión con un muro. No. ¿Por qué? Porque el muro es de piedra. El muro no oye. El muro no entiende. El muro no contesta. El muro no tranquiliza. El muro no consuela. El muro no anima. El muro no orienta. Y Dios que sabe que el pecador, montones de veces necesita que le tranquilicen. Que le consuelen. Que le animen. Que le orienten. Dios no hace la confusión con un muro que ni oye, ni entiende, ni contesta, ni tranquiliza, ni consuela, ni anima. Con un hombre que anima, que consuela, que tranquiliza, que orienta. Que Dios sabe hacer las cosas. Tiene gracia que ahora vienen los médicos y me inventan el psicoanálisis. Y viene Freud y encuentra un método curativo y que es el psicoanálisis sin una copia de la confesión con una diferencia. Yo no sé si el médico, el psicoanalista, cura o no cura. No sé. Desde luego no perdona. Y encima cobra. Esa es la vida. Y los sacerdotes, ¿cuántas veces tenemos que hacer de psicoanalista? Desde luego gratis. Y encima perdonamos. Pues ahí tiene la gente que no se confiesa. No se confiesa. Se tiene alergia a la confesión. Pero, 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 ¿pudo hacer la cosa Dios más fácil? ¿Pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión? Que para que yo me confiese, Dios no me pide cultura. Dios no me pide un doctorado. Dios no me pide que saque una licenciatura. Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir. ¿Qué me pide Dios para perdonarme? Sinceridad. Se va a haberlo hecho así y no nos hacía ningún agravio. Usemos bien de la libertad y nos da la gloria. Usamos mal y nos da el infierno. Podría haberlo hecho así. Pues es tan bueno que nos ha dicho toma una vida, toma una libertad, usa bien de tu libertad y te doy la gloria. Y si usas mal, pide perdón y yo te perdón.